¡Vamos para Rudy! ¡Rudy que tira de triple! ¡A ver! ¡Triple para empatar el partido a 21! ¡Ay, mía! ¿De dónde ha tirado? ¡Se ha subido cuatro filas de la tribuna para tirar ese triple! ¡Rudy, Rudy, Rudy que está inspirado! ¡Tiene la mano engrasada! ¡Tiene la mano incandescente! ¡Vamos para Rudy! ¡Rudy, Rudy que está inspirado! ¡Vamos para Rudy! ¡Rudy, Rudy que la salva! ¡Venga, Rudy! ¡A ver adelante! ¡Vamos para Rudy!